como están ustedes el día de hoy los saluda su amigo marco antonio vázquez de mi canal de viajando con marcos y las estrellas como pueden ver el día de hoy estamos en casa estamos más bien dicho en la oficina de este servidor pero saben no esta semana también va a haber vídeo pero va a ser un vídeo muy especial como ya les había dicho en las redes sociales ya que nos vamos a sumar a ayudar a la gente necesitada no va a ser una mega despensa no va a haber unos mega juguetes no haber muchas cosas grandotas pero creo que lo que importa es el corazón del ser humano y de la gente que quiere entrar a dar estas cosas con nosotros y se sumarán más gente cada semana unas despensas y las vamos a llevar a cualquier parte de nuestra república mexicana no importando si es el municipio si es el estado si son algunas alcaldías aquí lo importante de esto es sumar ir a los lugares más necesitados entregarles una pequeña despensa y cada uno de los que van a ver pues también les van a dar el agradecimiento y sepan dónde van a quedar todas estas despensas pero sin más preámbulos nuestra madrina eso sí es el primer programa que vamos a hacer desde cada tres semanas va a estar saliendo para estar acumulando un poquito más de lo que es las despensas y el vamos a empezar con una de las personas jóvenes talentosas que empieza a tener el municipio de Iztapaluca y la que levantó la mano y dijo Marcos vamos a ayudar a esta buena causa a la licenciada Fanny y nos va a hacer el favor de entregarnos unas despensas y va a ir al campo ahorita para que vea que si se le van a entregar a la gente pues vamos a presentar un fuerte aplauso a la licenciada Fanny ¿cómo estás? Amiga hola ¿qué tal? pues ¿cómo están Marcos? un gusto estar aquí con ustedes con tu canal gracias muy exitoso por cierto hay que seguirlo hay que suscribirse eso sí se los pedimos y bueno pues el día de hoy visitamos aquí una parte alta de nuestro gran municipio de Iztapaluca pero con el compromiso siempre de las personas yo soy Fanny así ¿no? para los cuates para la bandota ¿no? así ¿no? vamos a caminar lamentablemente pues todavía tenemos muchas zonas difíciles ¿no? aquí en nuestro municipio y hay que ponerse la camiseta recuerden en este momento de pandemia sin filias y sin fobias somos vecinos somos seres humanos y como tales vamos a tendernos la mano pero ahorita venimos como amigos venimos a sumar no solamente el municipio de Iztapaluca donde se requiera ¿verdad? vamos a estar en diferentes comunidades importantes que sumemos a la gente que se ha quedado sin trabajo a la gente que ha pedido pues no sé a sus familiares al sostén de la casa vamos a ayudar a muchas personas también ya estoy consiguiendo sillas de ruedas bastones pues lo podamos en ocasiones va a ser económicamente vamos a ayudarles en medicamentos que me han llamado la gente que se han enfermado de COVID y no han podido tener para esos gastos para ir al médico licenciada entonces pues hay muchas de esas cosas que esto cada tres semanas pues vamos a empezar a repartir este tipo de acciones y esto se va a llamar el programa de ayudando a nuestro prójimo ¿qué les parece? y la verdad pues miren pues sin más preámbulos vamos a empezar con esta nueva aventura el día de hoy desde mi casa desde Iztapaluca desde hace 15 años que he estado radicando con una madrinota de lujo la verdad muchas gracias licenciada Fanny y pues ya saben queremos más abajo en las suscripciones y en todo vamos a dejar donde se pueden mandar donativos a la gente que me va a mandar donativos de Estados Unidos de Brasil de Centroamérica bienvenido y muchas gracias y vamos a ver y cada hora de semana vamos a enseñarles y vamos a decirle a la gente que nos ha ayudado para llevar estas cosas y estas alegrías en otro lado ¿qué te parece Fanny? si empezamos ya saben eh si les va a gustar esta travesía suscríbanse aprieten la campanita así es y ayúdennos a compartir para que veamos que si somos seres humanos que queremos ayudar y desprendernos un poquito de lo que tenemos para poder salir adelante ¿qué te parece licenciada? muy bien bueno sin más no nos vemos en un ratito más ahí arriba en el cerro esta es nuestra primer parada y comenzamos hola ¿qué tal? pues primero que nada ¿saben qué? vamos a hacer una cosa estamos cuidando las medidas me puedo retirar el cubrebocas es importante que hoy día una en semáforo naranja sigamos con las medidas pues antes que nada quiero agradecerte Marcos la oportunidad de estar aquí de estar en tu canal de permitirme a través de tu medio estar más cerca de la ciudadanía llevamos ya un año prácticamente un año que estamos atravesando una situación de salud muy complicada es una situación atípica además que nadie esperaba y por eso mismo debemos de ser solidarios debemos recuperar los valores los principios todas aquellas bonitas tradiciones sentimientos y emociones que como seres humanos poseemos en estos momentos tenemos que apoyarnos y vernos como lo que somos como iguales como seres humanos afloremos esa parte interna esa parte que todos tenemos yo en lo personal trato de poner mi granito de arena para que podamos juntos superar enfrentar esta situación y lo vamos a hacer porque con amigos como Marcos Marcos y las estrellas vamos a poder seguir llegando a más espacios a más lugares donde él mismo se ha dado la tarea y de lo cual yo agradezco mucho que pueda llegar a zonas de difícil acceso que pueda llegar a zonas donde las personas donde los vecinos tienen necesidades y que a través de él de esa aportación que él hace evidenciando la situación podemos llegar a quienes nos interesa y nos importa ayudarte tenderte la mano muchas gracias y pues amigos sin más es un orgullo decirles ser que soy la madrina de este gran proyecto que él tiene para poder ayudar a los vecinos sigamos juntos trayendo esa tranquilidad sigamos juntos trayendo esa paz esa armonía pero sobre todo ese desarrollo y crecimiento que necesitamos aquí en nuestro municipio Marcos nuevamente muchas gracias y felicidades bueno pues ya hemos cargado las despensas que vamos a llevar a los lugares necesitados pues vamos a empezar con este comienzo licenciada síganme ayotla es una comunidad ubicada en el municipio de Iztapaluca en el Estado de México a una distancia de 98 kilómetros en la capital de Tuluca y a unos 25 kilómetros de la Ciudad de México se localiza al poniente de Tlapacoya y Tlalpizagua al norte al sur con Chalco y dentro de Iztapaluca al oriente y al poniente con Tlapacoya y Tlalpizagua que son otras dos comunidades del mismo municipio el gentilicio es ayotlense el término de ayotla proviene del idioma náhuatl se compone de ayot, tortuga y tlar sufijo que expresa abundancia es decir lugar donde hay muchas tortugas el jeroglífico de esta entidad incluye la imagen de una tortuga lo que alude a la abundancia es decir lugar donde hay muchas tortugas y el que se ha organizado Pues hemos llegado, licenciada, ¿qué crees? Perfecto. Este es nuestro primer punto donde nosotros sugirimos de venir a entregar despensas el día de hoy, ¿qué te parece? Muy bien, adelante. Vamos a correr esta nueva aventura. Ya saben, si han llegado hasta este momento, suscríbanse, denle like a la campanita y comencemos. Está haciendo mucho calor, pero con muchas ganas de ayudar y poner nuestro calentro de arena. Así es, vamos. Vámonos, síganme. Pues hemos llegado a la localidad. Licenciada, pues vamos ahora sí, manos a la obra, va a tener que trabajar y vamos a ver despensas, a ver quién nos abre, ¿no? Vamos a ver qué sorprendente es aquí en este lugar, en una de las partes altas de Ayotla. Saludos a toda la gente. Pues vamos a empezar. Vamos, hagamos nuestro toque de puertos. Ok, pues vénganse. Vamos a ver quién nos recibe. Síganme. Hola, buenos días. ¿Hay alguien por ahí? Buenos días. Hola, ¿cómo estamos? ¡Qué gusto en verla! Ya la interrumpimos. El día de hoy venimos del canal de Viajando con Marcos Estrellas, entregando despensas, pero nuestra madrina de hoy quiso entregárnoslas. Esperemos que les guste este pequeño detalle que tenemos para usted. Muchas gracias. Le presento a la licenciada. Hola, ¿cuál es tu nombre? Miriam. ¿Y de la hermosa? Giovanna. Giovanna. Hola, Giovanna, ¿cómo estás? Bien. Ay, muy seria. Pues mira, mira, hoy venimos con Marcos y las estrellas aprovechando todo ese trabajote que él tiene y además el compromiso con los vecinos y pues venimos para pedirte, por favor, si puedes, quédate en casa, pero con un granito de arena para que puedas hacerlo y realmente sigamos con las medidas. Muchas gracias, licenciada Fanny. Esperemos que nos siga apoyando así. Nosotros también lo vamos a poner. Pues como pueden ver, vamos a seguir ayudando, vamos a seguir metiendo la causa y la verdad espero que te sirva. No es mucho, pero aunque sea como dice la licenciada, pues es de corazón y aparte de eso, pues aunque sea, quedémonos en casa. Y vamos a regresar con más y vamos a traerle cositas a la niña después para el día del niño. Pero vamos a seguir con este recorrido. Le agradezco mucho la atención. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias. Pues vamos a seguir con este recorrido a ver qué encontramos, ¿verdad, licenciada? Adelante. Díganme, vámonos. Gracias, Miriam. Adiós. Adiós, Giovanna. Adiós. Nos vamos a entregar otra despensa, a ver qué nos sale más, ¿verdad? Sí, sí. Pues vamos a tocar. Mientras no nos hagan más, no está bien. Claro, claro que sí. Bueno, pues hemos llegado a otro lugar, a otra comunidad. A ver qué sorpresa tenemos por aquí, ¿verdad, licenciada? Es correcto. Hola, buenos días. Buenos días. Yo creo que no hay nadie, ¿verdad? Nos vamos a ir a otro lugar porque no hay nadie. Una más. Una más. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. Ya la interrumpimos. Véngase para acá, señora. Ya la despertamos. Sí, qué mala onda, pero pues ni modo, a ver si es para una buena causa, ¿verdad? Es correcto, es correcto. ¿Cómo estás, señora? Bien, gracias, buenos días. Ya la interrumpimos. No, pero que no. Ok, mire. A ver, pero hágase para acá, a ver, véngase para acá. Vamos a interrogarla tantito, a ver, a ver, ¿qué personajes tenemos por acá? ¿Cómo se llama usted? Usted, Mari. Mari. Más conocida en la calle como Mari. Mari. Perfecto. Pues el día de hoy venimos del canal de Viajando con Marcos y las Estrellas, pues venimos a hacer una pequeña labor. No es mucho, no es poco, pero de corazón. Pero esto no lo podrá ser posible sin algunos factores. En el día de hoy tenemos a mi madrina, que se quiso unir a esta causa. Tenemos a la licenciada Fanny, que la verdad, por ella, pues van a recibir el día de hoy una pequeña despensa. ¿Cómo ve? Muchas gracias. La verdad no me lo esperaba, pero se lo agradezco de todo corazón. Muchas gracias. La verdad es que lo necesitamos. Esperemos que no se olviden de nosotros y que el apoyo, pues, sea, este, pues, un poco... Que se acuerden de nosotros, porque la verdad, luego nos dejan hasta último. Cualquier personalidad puede venir a mocharse y hacer estas causas, estas causas que vamos a hacerlas cada dos semanas, va a salir en nuestra emisión en el canal de YoTú. Y así como la personalidad del día de hoy que traemos, puede hacer que a lo mejor diga, yo ya me gustó esto y venimos dentro de 15 días y repartimos en otro lugar, ¿verdad, licenciada? Claro que sí. Pero el sitio es de ayudarnos. Y ya saben, si están viendo hasta en este momento mi canal, suscríbanse, denle like a la campanita y ayúdenme a compartirlo y a dar corazón en la gente que quiere seguir dando de Estados Unidos, Centroamérica, de todas las partes de la República. Ya saben, les voy a dejar al final en suscripciones, les voy a dejar los datos, dónde pueden depositar y poder seguir haciendo realidad estos sueños con las vecinas. Y por favor, quedémonos en casa, ¿verdad? Quedémonos en casa, por favor, Mari. Esperamos que te sirva. Es de corazón pedirte que en la medida te quedes en casa, pero pues hagámoslo con las condiciones y siguiendo las medidas, sobre todo. Sí, gracias. Bueno, pues vamos a seguir con esto, con este viaje, vamos, y vamos a seguir recorriendo por este lugar de la parte alta de Ayotla. Síganme. Vamos, licenciada. Gracias, maestro. Hasta luego. Bonito día. Gracias, maestro. Pues vamos a seguir, licenciada. Vamos, ya estamos cansados, hemos estado repartiendo despensas, a ver a qué encontramos por ahí, ¿no? Síganme. Hola, ¿cómo está usted, comadre? Bien. ¿A dónde viene? Trabajando. ¿Viene trabajando o viene a trabajar? Estoy trabajando. ¿Cómo se llama? A ver, vamos a tomarla acá, mi camarógrafo. ¿Cómo se llama usted? Doña Feli. Doña Feli, con mucho calor. Ajá. ¿Qué cree? Venimos del canal de Viajando con Marcos y las Estrellas a darle un pequeño obsequio, pero con el día de hoy tenemos la presencia de mi madrina, porque vamos a empezar a regalar despensas en mi canal. Entonces, quisimos poner un pequeño granito de arena y pues le presento a la madrina, número uno del programa de aquí, esperemos en Dios que ustedes, por ustedes, crezcamos, licenciada Fanny, en nuestra presencia. No, al contrario, señora Feli, pues un gusto conocerla, nos tocó, ¿no? Estar aquí en la callecita, un gusto y bueno, pues miren, hay que echarle muchas ganaciones o como mujeres ahorita con el 8M, con el 8 de marzo, demostramos aún más la fuerza y el trabajo de nosotros. Esperemos que le ayude y que no es mucho, no es poco, pero de corazón se lo damos. Así es. Pues esperamos que sea de utilidad y en la medida, por favor, quédese en casa y siga las medidas. Y qué padre que usa el cubrebocas. Así es. Y saludame a sus miembros de su familia y que Dios me la bendiga. Sí, muchas gracias. Cuídese mucho, por favor. Gracias, hasta luego. Gracias. Vamos a seguir. Pásenle, pásenle. Pues vamos a seguir con este recorrido, ¿verdad? Sigamos. Pues vamos a ver quién más perseguimos, ¿verdad? Sigamos. A ver, señora, ¿cómo está usted? Bien. ¿A dónde va? A ver, dígame. Vamos a la tienda. Qué padre, ¿qué va a ir a comprar? ¿Cómo se llama? Vamos a comprar algo para comer ahorita. Qué padre, pues mire, venimos del canal de Viajando con Marcos Estrellas y venimos a entregar un producto, una pequeña despensa, pero no podría hacerlo esto posible con los actores principales que van a estar atrás echándonos la mano para poderles traer. En esta ocasión se puso la camiseta la licenciada Fanny y pues mire, ella es la que le va a hacer la entrega de una despensa. Espero que les pueda servir. ¿Cómo ve, licenciada? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Erika. Erika, muy bien. Erika, hola hermosa, ¿cómo te llamas? Itzayana. Itzayana, Itzayana. No te metas los dedos a la boca, mi amor. Muy bien, pues mire, hoy venimos acompañando a Marcos y sus estrellas. Queremos ser una de sus estrellas y estamos aquí apoyándolo. Le traemos una despensa y le pedimos, por favor, que sigamos cuidándonos y que en la medida no salga de casa. ¿Sale? ¿Pero ahora cómo le hacemos? ¿Se va a poder calvar? ¿Una la lavar? Dice que para eso sí se inventa cómo, ¿no? Qué padre, pues se la entregamos. Sí, muchas gracias. Que les sea de mucha utilidad. Es de todo corazón. Muchas gracias que Dios la bendiga, licenciada. No, al contrario. Que necesitamos de verdad el apoyo y que nos siga apoyando. Vamos a seguir. Pues ya saben, si ustedes me apoyan, si donan ahí en mi canal, así como la licenciada, va a haber actores. Les he dicho, se están poniendo en contacto conmigo, tanto van a ser boxeadores, luchadores de la triple A, van a estar grupos musicales, saludos a los asquis, saludos a Campeche Show, a la gente que nos va a seguir apoyando. Vamos a llevarles a ustedes, siempre y cuando ustedes se suscriban y le den like a la campanita. Pues vamos a seguir con el recorrido, señora, la dejamos para que siga acá con los niños. Y cuando vamos a seguir con este recorrido, sigamos, porque ya está haciendo calor. Muchas gracias. Vámonos, que nos hace muy bien. ¿Dónde iba a ir, comadre? Voy por la comida. ¿Sí? Voy por la comida. Oiga, como que esta calle está muy transitada, ¿no? Sí, pues es la calle más movida. Ah, pues qué padre. Bueno, mire, venimos. Sí, entonces se fue sano, estamos hasta en el cerro, estamos casi sin aliento, pero con mucha voluntad, mire, venimos del canal de Viajando con Marcos y las Estrellas, y venimos a contribuir con un granito de arena, pero sin mí, esto no pudiera ser posible si no hay actores atrás, y en este caso, pues la que dijo que sí, porque esa es la primera ocasión que vamos a empezar, de muchos lugares donde vamos a viajar, llevando las despensas, pues mi madrina del día de hoy de lujo es la licenciada Fanny, que dijo, Marcos Memucho, contigo, y vamos a ver a dónde aventurarnos, a dónde vamos a llevar despensas. Licenciada. Gracias. ¿Cómo te llamas? Lorena. Lorena. Hola, Lore. Oye, ¿cómo se llama esta calle? La verdad, no sé. La vamos a correr, ¿eh? Córralas las de aquí, córralas las de aquí porque les falla, ¿eh? No, 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 pero vamos, eres de la colonia, eso es lo importante, eso es lo importante. Muy bien, pues mira, Lore, hoy estamos aquí visitando tu comunidad, con Marcos y las estrellas, les estamos trayendo este paquete, esta pequeña despensa, que es de todo corazón, pero es también para pedirles, no salgan de casa sin cubravacas, sigan las medidas, por favor. Esto no pasa, pero, con todo cariño, entre vecinos, vamos a ayudarlos. Gracias por recordar esto de nosotros, la verdad, nos hace falta un granito de arena, nos hace falta la verdad, y gracias por recordar esto de nosotros, y no se olviden. Pues ustedes no se olviden de nosotros y que se suscriban, ¿verdad? Claro. Para que haya más despensa, y pues ellos también sacemos de nuestros centavitos y podamos mocharnos. ¿No? Pues decir, no quitamos el tiempo y pues vamos a seguir con este, viajando con Marcos y las estrellas. ¡Vamos! 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 Oiga, ¿cómo está usted? ¡Muy bien! ¿Qué está haciendo? Pues venía de chismosa en el teléfono. ¡Ay! Casi no se les da las comadres, ¿no? ¡Vamos! 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 de like, vamos a traer despensas vamos a tratar de conseguir lo que es sillas de ruedas, dinero para las personas que siguen en COVID en cosas cañonas y vamos a estar llevándolos a ustedes muchas gracias, les agradezco por el detalle bueno pues dejamos que sigas en tu camino y seguimos nuestro recorrido, ya saben si llegan hasta en este momento si están viendo todas las secundarias a los lugares donde hemos ido y que está pasando pues que se suscriban, que den like a la campanita, nos ayuden a compartirlo, porque entre más suscriptores tengamos, pues vamos a hacer que la gente se moche y podamos llegar a estos lugares tan hermosos que tiene no nada más Iztapaluca, toda la República Mexicana, el Estado de México y las 16 alcaldías cuídate mucho Once, hasta luego que estés bien, nos vamos a seguir comadre ¿dónde están ustedes? todos salen de allá abajo pues sí, porque estamos hasta el rincón ¿en serio? miren, pueden ver mi camarógrafo ya tomó todo hasta donde existe y hasta los cerros ya lo están ocupando miren que padre, pues miren señora no le quito su tiempo, venimos del canal de Youtube, viajando con Marcos y las estrellas y pues venimos a repartir un pequeño detalle a la gente de este como lo acaba de ver y lo acabamos de ver y lo están viendo ahí en el canal, pues la gente más alejada de cualquier municipio, ahorita nos topizamos a Paluca dentro de muchas veces vamos a ir a Chalco vamos a ir a donde sea río frío, cuatro vientos donde sea, pero vamos a estar llevando todas esas cosas y pues la verdad, pero no esto podría ser posible si no hay actores si no hay gente que diga confío en el proyecto de Marcos confío en la gente y yo subí el comunicado mi face y la gente que dijo que sí fue la licenciada Fanny que me dijo Marcos quiero ayudarte a esta causa y vamos a ayudar a los vecinos gracias licenciada al contrario, al contrario, gracias a ustedes gracias a ti Marcos pedirles por favor a quienes podamos contribuir un poquito nada nos cuesta, vamos a mocharnos vamos a mocharnos y a comadrear con Marcos y las estrellas, suscríbanse no, y pues le vamos a hacer una pequeña entrega no es mucho, no es poca, pero miren el corazón, te sale de este lado y vamos a traerle más cosas no aquí, vamos en otro lado podemos llevarle dinero en otro lugar podemos llevar una silla de ruedas lo que necesite nuestra gente vamos a estar ahí, ¿les parece? y pues vamos a entrega porque tenemos mucho calor el día de hoy ¿cómo te llamas? Yolanda Yolanda, muy bien pues tenemos a Yolanda aquí esperamos que te sea de utilidad por favor, en el momento que estamos atravesando pedirte nuevamente sigue con las medidas sigamos cuidándonos y bueno, pues aquí en la parte alta el airecito corre bastante hay que taparnos, hay que cuidarnos ok, pues les agradezco gracias y que pues Dios los bendiga y pues que no se olviden de aquí del cerro, ¿no? no, pues vamos no, no más de ustedes donde sea vamos a estar yendo a repartir un poquito de alegría y también igual si tienen alguna vez un hijo, nietos o lo que sea el 30 de abril vamos a hacer lo posible para llevar juguetes a su comunidad y también repartir un poquito de alegría por qué no a los niños ah, qué bueno, qué bueno, sí bueno, pues vamos a seguir con este recorrido no le quitamos el tiempo porque hace mucho calor y ya tenemos sudor y todo sigamos con nuestro recorrido licenciada gracias bueno, hasta luego que esté bien fíjense mucho ya tenemos la última a ver, ¿quién es la pionera que encontramos? la verdad está a ver, ¿cómo está usted, comadre? bien buenos días voy por comprar mi comida ay, qué padre entonces nos va a tocar desayuno y comida, ¿no? una comidita qué padre pues miren el día de hoy andamos viajando por el canal de Viajando con Marcos y las Estrellas y pues estuve juntando a la banda a los amigos y todo pues para poder llevar a estos lugares que están en nuestro municipio que el día de hoy estuvimos en Estapaluca pero pues no podría ser posible sin la ayuda de la gente de atrás va a haber actores va a haber políticos va a haber gente que nos quiera ayudar en esta causa y el día de hoy tenemos una persona que dijo yo me mocho entonces yo no me quise decir yo la entrego la invité para que estuviera con nosotros y pues el día de hoy la tenemos ella le va a hacer la entrega personalmente quiero que la conozca y así como ahorita y como lo vean ahorita va a estar ella pero en ocasiones va a haber otras personas que solamente le vamos a mandar el agradecimiento y lo van a ver en las redes sociales pero el día de hoy tenemos a la licenciada Fanny un ser humano que realmente quiere se quiso mochar y pues lo tenemos el día de hoy gracias ¿cómo se llama? Inés hola Inés pues mira venimos hoy con Marcos y las Estrellas les pedimos por favor suscríbanse síganlo en YouTube así búscalo tal cual viajando con Marcos y las Estrellas no con las comadres comadremos con Marcos y las Estrellas así es pues mira venimos visitando tu comunidad para hacerles entrega de un pequeño presente un pequeño paquete alimentario que es de todo corazón pero es para pedirles por favor que en la medida quédese en casa y sigamos con las es muy importante antes que otra cosa cuidemos la salud bueno pues muchísimas gracias y voy a seguir la página claro y le diga a los nietos al novio a la novia a toda la gente que quiera que se meta porque entre más like entre más suscripciones ahorita ya vamos a llegar a las 600 y vamos a regalar tazas de logotipo pants y vamos a regalar otras cosas también de mi canal y el 30 de abril también vamos a hacer lo posible para también llevar juguetes vamos a repartir juguetes en diferentes partes pero va a hacer a toda la gente que nos apoye y cree en este proyecto le agradecemos muchísimo que nos acompañe el retenido y denme la bendiga espero que les sirve hasta luego pues vámonos pues como ven hemos terminado el día de hoy fueron no sé si muchas no sé si fueron pocas pero lo único podemos saber y quedar en su corazón que se dieron algunas despensas y pudimos ayudar a las personas que creo nosotros que lo necesitan ¿no no licenciada? no, claro que sí de verdad una gran aventura llegar hasta la parte o de las partes más altas de Ixtapaluca siempre es una oportunidad hay mucha necesidad pero mira hoy nos vamos como bien dijiste con la satisfacción de que pudimos ayudar pusimos nuestro granito de arena y nos vamos con una gran santa ¡ay polveanos! sí, sí estuvimos tenemos sed y todo pero miren con todas las ganas y con todo el agradecimiento de toda la gente que la verdad hizo posible de que recibió una despensita que a lo mejor algunos que supimos historias de vida que no tienen trabajo otras se murieron sus familiares x cosa que es lo que pasó pero miren les vuelvo a repetir no es mucho no es poco pero lo hicimos de corazón no me queda más que agradecerle a la licenciada a mi madrina yo creo que me den una patada de la buena suerte porque con ella miren chiquenlo hasta donde hasta el cielo hasta allá vamos a llegar con ustedes y cada dos semanas vamos a seguir subiendo videos de las diferentes partes que tiene nuestra república mexicana y vamos a poder llevar algunos pequeños detalles despensas vamos a llevar juguetes y otras cosas más esperemos que no sea la última vez que pueda mocharse por decirlo así y así como los demás artistas los saskis te esperamos hermano Pepe Cortés gracias Mari Villalobos toda la gente que va a ser posible este sueño que seguir mochándonos pues que sea parte pues ya no me queda más que en despedir el día de hoy este video pidiéndoles que si llegaron al final de este video aquí 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 donde está apareciendo va a aparecer lo que es donde pueden localizar a la licenciada donde se pueden comunicar con ella el agradecimiento donde quieren que llevemos sus despensas y pues sobre todo que se suscriban que le den like al video y pues que nos ayuden a compartirlo pues no me queda más que despedirme despedirla o algunas palabras más no 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 pedirles por favor a todas aquellas personas que están en sus posibilidades mocharse háganlo pero háganlo con alguien que como ya nos constató se entrega de cara a cara se entrega de frente y aquí directo en sus comunidades no tenemos que sacarlos les pedimos por favor apoyen apoyen suscríbanse además y como nos dijo una vecina comadran con marcas y las estrellas bye bye nos vemos en la próxima hasta luego vamos nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima